Con la intención de brindar seguridad jurídica a los ejidatarios, este sábado el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Antonio Amaro Cancino, hizo entrega de 1.200 certificados parcelarios a ejidatarios de los municipios de Tuxtepec, Jalapa de Díaz y San Miguel Soyaltepec. Entregas formales de títulos y certificados parcelarios y de propiedad en los lotes, con la intención de que la gente vaya resolviendo los problemas que de carácter jurídico se tienen la tenencia de la tierra y así también exhortándolos, invitándolos a que puedan hacer las inscripciones de sus listas de sucesión, lo que conocemos como testamentos agrarios y que con ello, bueno, pues aprovechemos que estamos generando itinerancias del ejército agrario nacional y que vamos a poder también, a través de cartas, poder realizar este tipo de acciones. Sin nada, primero la certeza jurídica, primero de poder el día de mañana decidir libremente a quién se lo van a dar, que sea su voluntad, y segundo que no tengamos familias involucradas en conflictos en los tribunales agrarios, que al rato finalmente generan problemas de dispersión familiar. Amaro Cancino reconoció que un buen número de ejidatarios no conoce la importancia de realizar este trámite, debido a que en muchas de estas comunidades no llega la información de estos programas. Seguramente la falta de información, de comunicación y de acceso a los servicios es lo que no ha permitido que se haga más amplio esto. El señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha instruido que acerquemos los servicios a las comunidades, lo estamos haciendo en todo el Estado y bueno, el propósito es que logremos darle certeza jurídica a todos los oaxaqueños en el caso de nuestra entidad, para que en función de ello puedan accesar a programas, servicios, créditos, financiamientos, que con la certeza jurídica sea una garante el que vayan a poder impulsar su desarrollo. El delegado de la Procuraduría Agraria desmintió los rumores que se han vertido en relación a que este documento no brinda ninguna certeza jurídica, pues dijo que la Constitución señala en su artículo 27 que es obligación del gobierno otorgar la propiedad de sus tierras a los ciudadanos. No, para nada. Ha habido incluso, me he atrevido ya a manifestarlo, expresiones y opiniones respetables seguramente, la Constitución nos permite esa libertad, pero en muchas ocasiones sin fundamento alguno. Se habla de asuntos de privatización, generando ideas equívocas de lo que representa. Lo que la Constitución nos enmarca en el 27 es finalmente otorgar la propiedad a los ciudadanos. Es la facultad de la Nación. Lo hacemos a través del programa regularización, el FANAR, el PROCEDE, perdón, el CORET que tiene su programa de expropiación y regularización, pero el objetivo no es generar mejores condiciones que él pueda determinar el ciudadano, el propietario, qué hacer con su tierra de manera libre. Principalmente, pues en los ejidos, las comunidades tienen una protección mayor basada en el Tratado 169 de la OIT y en el 2 constitucional, por supuesto. Pero finalmente no se pretende despojar a nadie de su propiedad. Se pretende que tenga certeza jurídica para que libremente pueda determinar el día de mañana a quién se la deja. Por último, Antonio Amaro dijo que está enfocado en sus responsabilidades dentro de la Procuraduría, situación que deja ver que por el momento no está pensando en contender por la candidatura del PRI a la Diputación Federal. En este momento estoy concentrado en mi responsabilidad de la Procuraduría Agraria y no me gustaría mezclar una cosa con la otra. Las cuestiones de partidos serán en su momento. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.